Pero Birkwing salió muy bien. Yo quiero decir una cosa, o sea, porque estoy viendo acá que una mujer, dos laburos, o sea... Sí, claro. Lo quiero brindar por algo que tiene que ver con también un poco... Sé que estoy ante tres hombres, pero estoy ante una gran mujer también. Porque lo que quiere decir que no quiero que se vaya de... ¿Y eso qué significa? ¿Tienes algún problema con esa gente? No, 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 porque lo que dije es que... No raro. No raro, no raro. No, explícanos. ¿Por qué? Al revés. Porque nos estamos con tres hombres y ustedes lo que hacen. Está celebrando que las mujeres también... Qué loco, igual que me interrumpan. Facturan. No, estoy diciendo... Dale, dale. No, pero lo estoy diciendo... No, al revés. Justamente quiero decir eso, como que me parece lo que dijiste vos, iba a decir, antes de saltar como un sapo, iba a decir que justamente es muy bonito que dijiste que hay muchas mujeres que te gustan, ¿no? Que era cantante y todo. No, salté como un sapo. Bueno, pero me quité que los hombres, no sé, me estoy diciendo... Adelante de tres hombres, los invito a que festejemos también por el laburo. ¿Qué tiene de raro? ¿Qué tiene de raro? Bueno, vamos a celebrar que estamos en la mesa, que somos tres y tres. Que somos tres, que somos tres, que somos tres, que somos tres. Que somos tres, que somos tres, que somos tres, que somos tres. Quedé sin bebida, pero bueno... Bueno, no importa. Por todos, por todos. Y por todas las mujeres también. Por las madres. Y por los hombres también. Por las madres también. Y por los hombres. Los hombres están talentosos que hay en la mesa. Sí, yo también soy madre.